Un trabajador estadounidense de la salud que podría tener el virus del ébola ha sido llevado al hospital Emory University en Atlanta, donde han sido tratados otros pacientes. Se sabe que el paciente llegó al hospital a eso de las 5.45 de la madrugada, procedente de África Occidental, pero los detalles no fueron revelados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.